Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana, a través de nuestra alianza informativa Digital TV Go y Fuego, enciende tu vida. Llegando a más de 15 regiones en todo el país y a través de más de 100 carropeladoras en todo el territorio nacional. Somos Fuego, enciende tu vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y hoy les vamos a presentar un programa lleno de información y análisis de las principales noticias políticas, sociales y económicas del país. Amigos, hoy ya tenemos dos grandes invitados. Hoy vamos a comentar la temblorosa, la siempre tirante coyuntura política local con el ex presidente del Congreso de la República y ex canciller, el señor Luis González Posada, con quien vamos a conversar en breve. Y con el analista político, Ángel Delgado. Después de la juramentación del gabinete de Valer, después de que se nombrara controversialmente al congresista Héctor Valer como titular de la presidencia del Consejo de Ministros, y así también como tantos otros titulares en distintas carteras, se ha producido algo que desde esta humilde tribuna le recomendamos al presidente de la República y era no levantar pueblo, no levantar más críticas, más allá de los pocos resultados concretos que le ha dado esta gestión gubernamental en estos seis meses que van al pueblo peruano, no abrirse otro frente más que lo que naturalmente hace el presidente Pedro Castillo, de levantar críticas y levantar señalamientos a partir de cuestiones que son de repente ajenas a su gobierno, como lo son los cuestionamientos por denuncias, por investigaciones, por los nexos que puedan tener algunos de sus ministros con algunas de repente organizaciones radicales, de política radicales, o con alguna investigación fiscal o judicial referente a la corrupción u otro tipo de delito. Y eso fue justamente lo que hizo el presidente Pedro Castillo, nombrando a una persona como Héctor Valer, que según han informado los principales medios del Perú, el señor tiene una denuncia por haber golpeado a su hija y a su esposa en el año dos mil dieciséis. Esta denuncia fue hecha, tiene una constancia pues del médico legista, donde el congresista pues habría golpeado y maltratado a su esposa y a su hija, algo muy deplorable, en un país pues en donde hay tanto maltrato a la mujer, en donde hay tanto machismo y donde las mujeres como madres, como hijas, como hermanas o como mujeres mismas, sufren tanto el machismo, eso es algo muy deplorable. También tiene denuncias el señor por haber actuado mal en alguna institución pública, me hablan de agrobanco, tengo, ¿no?, de que habría insultado y agredido a una señora de agrobanco, y así muchísimos más cuestionamientos. También hay que comenzar lo del ministro del Interior, Alfonso Chávarri, un hombre que no tiene las credenciales, que no tiene los respaldos académicos ni profesionales que el cargo al que está designado exige. El señor pues es alcalde provincial de Cajamarca y de repente una que otra más experiencia profesional, pero más no, y no referente obviamente pues al cargo que ejerce, ¿no?, al Ministerio del Interior. Estamos en plena emergencia, en 45 días de emergencia por la explosión de la delincuencia a nivel nacional, que pues tiene a mal traer realmente a la población peruana, día a día se producen centenas, sino miles de robos, de atracos, de secuestros, de asaltos. Es decir, hubiésemos necesitado pues a una persona que realmente conozca de cerca el sector, que tenga experiencia y que tenga liderazgo suficiente para poder conducir a la Policía Nacional a poder defender a los peruanos en las calles. Bueno, no es así, no lo tomó en cuenta el presidente Pedro Castillo. Y así muchos otros cuestionamientos. Es una pena la verdad porque esta pues era, es el tercer gabinete en seis meses, no tengo en la memoria, y creo que sea algo de política aquí en el Perú, y no tengo en la memoria un gobierno que en los primeros seis meses cambie tres veces de gabinete. La verdad, no lo tengo. Es algo increíble, la verdad, el presidente Pedro Castillo. Y lo hubiéramos visto como una oportunidad para que él pueda enmendar y pueda nombrar a un gabinete de ancha base con personas pues que tengan un prestigio que cuidar, que tengan unas credenciales profesionales, académicas, que tengan pues una probada experiencia en los cargos y en las tareas que se les va a encomendar porque estamos en un país en emergencia, estamos en un país que está con una economía en muy mal estado, realmente. Ha explotado el empleo informal, se ha deteriorado tremendamente la calidad de vida de las personas, de los peruanos, estamos en una tercera pandemia, en una tercera ola de la pandemia, necesitamos un buen administrador, una persona que pueda gerenciar el Estado. Yo no sé si el señor Héctor Valer tendrá las experiencias suficientes, las capacidades suficientes como para poder enmendar el enorme barco que es el Estado peruano, conducir el timón y enmendarlo, llevarlo hacia un camino, hacia un cauce de la prosperidad, del progreso, del desarrollo. Yo no sé si él tendrá ese liderazgo, la verdad. Yo ni siquiera como congresista lo tenía. Y sin embargo al presidente Pedro Castillo se le ocurre nombrarlo como presidente del Consejo de Ministros. Es algo realmente muy criticable y le han pedido desde todos, de eso sí, desde todos los sectores de la opinión pública le han pedido al presidente Pedro Castillo que cambie de presidente del Consejo de Ministros. Que el señor Héctor Valer no está a la altura de ese cargo y tampoco tiene, no tiene las conductas que debería tener para poder ejercer un cargo de estos, no tiene las capacidades también. O sea, es decir, uno no lo hace de manera frívola cuando exige que las autoridades tengan estudios elevados, que tengan una maestría, que tengan un doctorado, que hayan ejercido en otras áreas de la administración pública con eficacia y con eficiencia su trabajo. No es una frivolidad, lo exigimos porque lo merecemos, porque los peruanos, la sociedad peruana merece tener autoridades que estén a la altura de las circunstancias, a la altura del reto. Estamos en plena pandemia y esta pandemia ha tenido muchísimos efectos colaterales, económicos, sociales, políticos, que deben ser solucionados por las autoridades que nosotros hemos elegido el año pasado, en las elecciones generales del 2021. Eso es algo natural. No le tenemos por qué rogar al presidente Pedro Castillo que haga las cosas bien, ni que elija a Sutan o a Mengano porque tiene títulos universitarios o maestrías. No, se lo exigimos porque lo merecemos. Vamos a conversar con esto y más con nuestro reciente invitado, pero esto será después de la pausa comercial. Tenemos mucho, tenemos un gran programa hoy día, amigos. No se lo pierdan. Hoy día vamos a conversar también con un invitado estrella. Ya lo tenemos acá contactado. No se muevan, esto es hora libre. Vamos a un corte comercial. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y riqueza a tu hogar. Hay de decoraciones. Comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Hay de decoraciones. Vive a la moda. Hola, ¿qué tal? Yo soy Clara Melgar y los invito al programa Chambea Perú. Los miércoles a las 12 del día. Aquí en Fuego TV. Los esperamos. Hola, ¿cómo están? Yo soy Gloria Jimena y quiero invitarles todos los sábados a su nuevo programa Miscelánea, donde estaremos hablando de lo más importante de tu vida, de ti mismo. Tocaremos temas como crecimiento personal, motivación, amor propio, crecimiento profesional y todos, todos estos temas que tienen que ver para que tú puedas encontrar tu camino de felicidad. Tendremos sorpresas, regalos y muchas cosas más. Y no olvides, solo aquí por Fuego TV. Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana. A través de nuestra alianza informativa Digital TV Go y Fuego. Enciende tu vida. Llegando a más de 15 regiones en todo el país. Y a través de más de 100 caloperadoras en todo el territorio nacional. Somos Fuego. Enciende tu vida. Hola, ¿qué tal? Yo soy Clara Melgar y los invito al programa Chambea Perú. Los miércoles a las 12 del día. Aquí en Fuego TV. Los esperamos. Hola, ¿cómo están? Yo soy Gloria Jimena y quiero invitarles todos los sábados a su nuevo programa Miscelánea. Donde estaremos hablando de lo más importante de tu vida. De ti mismo. Tocaremos temas como crecimiento personal, motivación, amor propio, crecimiento profesional. Y todos, todos estos temas que tienen que ver para que tú puedas encontrar tu camino de felicidad. Tendremos sorpresas, regalos y muchas cosas más. Y no olvides, solo aquí por Fuego TV. Como el territorio nacional. Somos Fuego. Enciende tu vida. Estamos de nuevo aquí en Hora Libre, amigos. Y ahora nos vamos a conectar rápidamente con el Dr. González Posada, quien ya se encuentra conectado a la señal de Digital TV y de Fuego. Dr. González Posada, bienvenido a Hora Libre. Buenas tardes. Ahorita me parece que el doctor está acomodando su cámara. Señor González Posada, buenas tardes. ¿Nos escucha? Me escucho. Hola. Muy buenas tardes. Encantado de conversar nuevamente con usted. Esta vez, pues, por la coyuntura del nuevo, del nombramiento de este nuevo gabinete, el tercero en seis meses del gobierno del presidente Pedro Castillo. Y nos llevamos, pues, una gran sorpresa, ¿no? Héctor Valer, el congresista de la República, que el primero en salirse de su bancada. No sé si se acuerda usted. Él fue elegido por Renovación Popular el año pasado. Y antes de asumir funciones, me parece, él ya había renunciado a Renovación Popular. Y me parece que al final, pues, fue integrante de la bancada mixta entre Partido Morado y Somos Perú. Uno no lo veía, el señor Héctor Valer, teniendo las capacidades gerenciales, de liderazgo, esas capacidades de gestión, pero realmente claras, que debe tener una persona, pues, para poder asumir un cargo tan importante, tan exigente como la presidencia del Consejo de Ministros. De repente, el presidente Pedro Castillo sí sabe que las tiene. Y nosotros en la prensa, en la opinión pública, no lo habíamos notado. Es lamentable, ¿no?, que el presidente Pedro Castillo nuevamente no haya podido armar un gabinete ministerial que lo acompañe en su gobierno para poder cumplir las metas y los objetivos, que estoy seguramente, estoy seguro que él quiere hacerlas, pero que de esta manera no va a poder, pues. Mire, yo creo que usted, como yo, y toda la población, nos sentimos humillados, vejados, maltratados, porque es un gabinete que simplemente es una sorpresa, porque la conformación de sus miembros no da la talla. Unos no conocen, no tienen idea de cómo administrar una cartera ministerial, menos los temas vinculados a esa cartera, como el Ministerio del Ambiente, por ejemplo, ¿no? Otros porque están involucrados en diversas denuncias. Y el propio Premier, que es una suerte saltimbanqui político, ha pasado por cinco partidos y en los escasos seis meses que tiene Congresista, pasó del partido que salió electo, Renovación Popular, que es un partido de derecha, digamos, anticomunista, donde él además en la campaña denunció a Castillo, denunció a los comunistas, y se ha convertido, ha pasado, decía yo, luego de jurar por tres o cuatro bancadas distintas, hasta aterrizar en un grupo parlamentario vinculado al sector más radical del gobierno. Nadie realmente entiende, ¿no?, cómo puede liderar un gabinete, una persona de esas características, a las cuales se suma un conjunto de denuncias que le corresponderá a las autoridades judiciales definir, pero que ha generado una repulsa colectiva. No hay ningún derecho para nombrar un gabinete de esa naturaleza cuando los peruanos esperamos, después de los dos primeros gabinetes fallidos, un gabinete que estuviera integrado por personalidades, por gente muy respetable, con conocimiento de temas vinculados al Estado. Y hay muchos, pero se ha preferido la otra vía, que es la que estamos comentando y que evidentemente lo que provoca es repulsa colectiva y demuestra además que el presidente de la República no tiene no solamente conocimiento de temas constitucionales, legales, como lo demostró en la bochornosa entrevista en CNN, sino que no tiene ética política, porque si no, no hubiera hecho eso. No tiene olfato, no tiene tino político, no tiene ese instinto que tienen los políticos casurros antiguos, casurros en algún sentido de la palabra, quiero decir. Pero hablemos un poco sobre los integrantes del gabinete ministerial, usted nos acaba de nombrar del Ministerio del Ambiente, que está pasando por esos momentos, pues por unas circunstancias muy exigentes, muy apremiantes, hay un derrame de petróleo de 12.000 barriles que se ha producido hace unas semanas en el mar de Ventanilla y necesitamos autoridades que tengan las cosas claras para poder aplicar la ley y la normativa peruana de manera contundente, con clases, con categoría. Necesitamos, y tenemos pues a un señor que se llama Wilber Zupo. El señor Wilber Zupo es geógrafo egresado, no titulado, de la Universidad Nacional de San Marcos, postuló al Congreso en el 2021 con Perú Libre, no se lo ha elegido, y tiene carreras, estudios técnicos en la carrera de computación. Ha trabajado en alguna empresa privada, y más, no se le reconoce, no se le conoce a él, tener pues las capacidades ni las experiencias suficientes para poder afrontar el momento que va a afrontar en el Ministerio del Ambiente, y ya no le cuento de Alfonso Chavarri en el Ministerio del Interior, y ya no le cuento de otras carteras que realmente pues van a estar al garete con este nuevo gabinete. ¿Usted cree que vaya a renunciar? Porque todo el mundo se lo pide, que renueve de gabinete, que dicen que en el Congreso no le van a dar al menos pues el voto de confianza. Mire, lo que ha dicho con ese gabinete lo ha revelado el propio primer ministro, que es un acto deliberado de provocación al Congreso de la República, porque él inclusive ha dicho que si no le dan la confianza, habrán quemado la primera bala de plata y vendrá la segunda bala, que es la de oro, con lo cual disolverán el Congreso. Esa es una insolencia, esa es una presión indebida, inaceptable políticamente, porque se está jugando con todos los peruanos, se está jugando con las leyes, se está jugando con los principios democráticos. Y con el futuro. Y eso me despierto de este gobierno, ¿no? Para ellos esta es una jugarreta y utilizan una persona absolutamente cuestionada en los términos que usted conoce muy bien para provocar. A ver, vamos a provocar al Congreso que no nos den la confianza. Entonces lo tumbamos en el gabinete, nombramos uno igual o peor. Entonces se toman al segundo gabinete e inmediatamente elecciones. Oiga, ¿así se puede jugar con el Perú? Pero a ver, ¿usted cree que el presidente Pedro Castillo y su entorno hayan armado este gabinete ministerial a propósito para poder, así realmente para poder pechar al Congreso y pechar a la opinión pública y a todas las resistencias que hay en la sociedad peruana? Porque en toda la sociedad peruana, en todos los sectores, en los medios, en la prensa, en la política, hay resistencias. Ya hay antipatías contra el régimen del señor Pedro Castillo. ¿Y lo han hecho para eso? ¿O es que han armado el gabinete como han podido y han llamado a quien? Y han nombrado a quien les han aceptado el puesto. Porque me cuentan, y estoy como voy a comentar una infidencia periodística, que muchas personas han sido llamadas, consultadas, para ver si están interesadas en el cargo, y le han dicho que no, 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 no. Entonces, ¿es lo que hay o lo han hecho a propósito? Un ejemplo de barbarie, ¿no? De abuso, de malentender el poder, pensando que es un cheque en blanco y que pueden hacer lo que le da la gana. Un ejemplo nomás, el señor Salaverri, que también es otro saltimbanqui político conocido, sin ninguna experiencia en hidrocarburos, a pesar que la ley de Perú-Petro establece que los miembros de directorios deben tener conocimiento del tema. Bueno, lo nombraron, pues, generaron un terremoto político, y lo tuvieron que sacar, porque los informes de la Contraloría decían que no calificaban. Entonces, yo me pregunto, ¿para qué toda esta inestabilidad, esta angustia que están creando en el país? Yo realmente estoy sorprendido, porque les puedo asegurar que el nivel pobrísimo de estos gabinetes no lo ha tenido nunca en la historia de ningún gobierno del Perú, ni civil ni militar. Cuando se trataba de militares, por ejemplo, tenían a los comandantes generales, a los mandos superiores más calificados, ¿no?, con algunos civiles. Yo me acuerdo, por ejemplo, del gobierno militar, como ministro de Economía, estaba Javier Silva Ruete, estaba Barúa. Presidente del BCR, creo, fue ahí Silva Ruete, ¿no? Por eso, entonces, ¿qué cosa quieren? Seguir provocando, crear angustia, confrontación, pensar que a empujones van a avanzar. Lo que ellos quieren es, y lo dijeron también, lo dijo Valer, Asamblea Constituyente. Qué pena me da, porque ellos saben perfectamente que la única manera de convocar una Asamblea Constituyente, ¿no?, es que si el Congreso de la República aprueba en... En dos legislaturas consecutivas. En 66 votos, y lo manda a referendo, para ver si el pueblo está de acuerdo o no. O, en dos legislaturas con 87 votos, ellos no tienen ni 66 ni 87 votos, por lo cual es imposible. Se nos han dicho que no se puede ir a una Asamblea Constituyente de manera directa, entregando plandillones. Entonces, yo digo, si ellos lo saben, ¿por qué provocan? ¿Por qué insidian? Yo de eso sí le podría decir... Dicen que es una ideología, la ideología dialéctica, pues, de la confrontación, ¿no?, del marxismo, siempre apuesta por la confrontación, por la... Dice a la gente que con una nueva Asamblea Constituyente habrán medicinas, habrán alimentos, bajarán los precios de los productos primeras necesidades, y mucha gente lo crea, pero en todo caso, la encuesta dice que solo el 8% peruano le parece interesante el tema de la Asamblea Constituyente, que ellos persisten a pesar de que saben que abren confrontación y que generan inestabilidad en el país, y naturalmente perplejían los inversionistas. Yo no creo que nunca hemos transitado por una ruta tan oscura como esta, tan tóxica, que nos está llevando a un infierno político, sabe Dios con qué resultados, ¿no? Ya no le estoy hablando de los errores que comenta el presidente en el tema de Bolivia, en decir que conoce a la señora López, después que no la conoce, luego que así la conoce. En fin, yo ya no trato de esos temas, sino algo más grave, la estabilidad del Perú. Esto se puede caer en pedazos, ¿ah? Ya se está cayendo en pedazos. Y lo peor de todo es que muchas personas piensan que vacándolo al presidente o conminándolo a que renuncie, se va a solucionar las cosas, y esa tampoco es la solución, ¿o usted qué dice? Mire, estamos en curso de colisión. Yo no le podría decir qué está pasando, es un presidente perdido, tan perdido como el hecho de que ayer se informó que se encontraba en Palacio de Justicia. Una gran sorpresa porque nadie sabía de esa actividad. Se le tomó fotografías a él recorriendo el Palacio de Justicia con un grupo de seguridad y se retiró a los cinco minutos. ¿Sabe qué había pasado? Que había ido a buscar a Palacio de Justicia al ministro de Justicia, sin entender que una cosa es el Poder Judicial en el Palacio de Justicia donde opera y otra cosa es el Ministerio de Justicia. Entonces estamos dando tumbo, yo no sé cuánto más el país estará dispuesto a tolerar, pero sí protestamos enérgicamente por la calidad de ese nombramiento. Y si usted y yo estuvieran en el Congreso y me preguntaran qué podría hacer, yo le diría que el Congreso no debe recibir al Gabinete, punto. Ni darle, ni darle con el voto de confianza. Si llega el Gabinete sin cambios, con la misma gente, simplemente los congresistas se retiran del Parlamento y lo dejarán entrar solo. Por eso se llama crear un vacío, un vacío de operatividad. Pero eso podría tomarse en cuenta pues como una denegación fáctica del voto de confianza, ¿no? Del voto de... Del voto de... Sale Vizcarra ahí. No, porque no los deja hablar. Llega el Gabinete y no está ningún congresista, pues no puede haber exposición. ¿Quieren ese juego? Se puede hacer ese juego, ¿no? Pero en fin, estamos dando vueltas a un tema que realmente nos ha... Me interesa, me interesa mucho lo que usted acaba de decir, doctor González Posada, es decir, que los congresistas, o al menos la mayoría, ¿no? De repente los de Perú Libre y los de Partido Morado, Somos Perú, se quedan. Pero la gran mayoría se retira y ¿cómo queda el voto de confianza? Porque es una expresión de protesta. Nada más, pero sí se la dan. En este gabinete, ante la falta de ideas, ante el hecho que hayan amenazado con disolver el Congreso, consideramos que esta maniobra no la podemos tolerar. En consecuencia, la mayoría parlamentaria se retira. Es una forma inteligente de actuar, ¿no? Pero porque algo hay que hacer, algo hay que hacer. Porque esto no puede seguir en la situación que sigue. Yo lamento mucho que estemos hablando de este tema, cuando podríamos hablar de la seguridad ciudadana, podríamos ver cómo resolver el problema fundamental. Podríamos hablar, por ejemplo, de los proyectos para dar agua a 2.700.000. O el retorno a las clases presenciales. El retorno a las clases presenciales. Es un tema, pues, que al presidente... ¿Ha visto usted el informe, por ejemplo, de salud? Más del 90% de los centros de salud y los hospitales tienen graves fallas. Le faltan equipos médicos, no tienen infraestructura. Lo mismo pasa con los colegios. Entonces, deberíamos estar enfocados, por ejemplo, en cómo resolver los problemas, los hospitales, terminarlos y readecuarlos a los que no estén en buenas condiciones, implementarlos con equipos médicos de primer lugar, tener una política de medicamentos, porque usted debe saber que acá las medicinas son mucho más caras, por ejemplo, que en Europa, mucho más caras. Debemos estar enfocados en la seguridad ciudadana, que acá hace agua. El año pasado murieron asesinados por sicarios, 700 personas, y esto se sigue incrementando todos los días. Hay asaltos, robos. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? En ese día, de repente, encontramos un ministro en el interior con el entonces comandante general de la policía enfrentándose en los medios de comunicación. Entonces, yo creo que acá hay muchos temas importantes que tienen, que deben tratarse, pero que estos ruidos, estos foros artificiales, son los que atraen. Y lo que están generando es mayor confrontación, más bulla y más problemas al país. Doctor González Posada, ya se terminó el tiempo de la entrevista. Le agradecemos, la verdad, su tiempo. Ha sido muy didáctico usted y la verdad es que nos encantaría volver a conversar con usted más adelante. Muy amable. Muchas gracias a usted. Y no me he encontrado muy optimista, porque yo creo que usted, como yo, ni nadie de los que estamos escuchando, me están escuchando, son optimistas. Y si tenemos un país con concertación, y no con confrontación, como está ocurriendo ahora. Optimista, si soy con el futuro del Perú, pero con el futuro de este gobierno, como va, no creo. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, amigos, ha sido el expresidente del Congreso, Luis González Posada, prista, hombre de política de muchos años. Vamos a hacer un pequeño corte comercial y regresamos con nuestro próximo invitado. No se preocupen. Gracias. Airee Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Airee Decoraciones, comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Airee Decoraciones, vive a la moda. Hola, ¿qué tal? Yo soy Clara Melgar y los invito al programa Chambea Perú, los miércoles a las 12 del día, aquí en Fuego TV. ¡Los esperamos! Hola, ¿cómo están? Yo soy Gloria Jimena y quiero invitarles todos los sábados a su nuevo programa Miscelánea, donde estaremos hablando de lo más importante de tu vida, de ti mismo. Tocaremos temas como crecimiento personal, motivación, amor propio, crecimiento profesional y todos, todos estos temas que tienen que ver para que tú puedas encontrar tu camino de felicidad. Tendremos sorpresas, regalos y muchas cosas más. Y no olvides, solo aquí, por Fuego TV. Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana. A través de nuestra alianza informativa. Digital TV Go, Digital TV Go y Fuego. ¡Enciende tu vida! Llegando a más de 15 regiones en todo el país. Y a través de más de 100 carloperadoras en todo el territorio nacional. Somos Fuego. ¡Enciende tu vida! Estamos aquí de nuevo en Hora Libre, amigos. Y antes de comenzar la entrevista con el invitado del programa, el analista político Ángel Delgado, quiero comentarles una noticia que se dio hoy día. Hoy día la congresista de Renovación Popular, Milagros Jauregui, a un medio local, en una entrevista a un medio local, dijo unas palabras muy desafortunadas, la verdad. Ella comentó que el sueldo del congresista, que alcanza pues actualmente a 15.500 soles mensuales, es insuficiente. Y que normalmente una persona, si pagara la universidad de los hijos, o si pagara una deuda como una hipoteca, no podría vivir con ese dinero. Que esa imagen de los congresistas que entran pues al Parlamento para enriquecerse, es una falsa. Porque con 15.500 soles mensuales, eso no alcanza, solamente alcanza para vivir bien. Y que a los congresistas no les pagan ni auto, ni gasolina, ni chofer, ni nada. Y que ellos tienen que poner con su propia plata. Ese es un insulto para todos los peruanos, señora Jauri. O sea, así como hay que criticar a los desatinos del Poder Ejecutivo, de todos los ministros, y de alguno que otro político, bueno, también hay que criticar a la oposición, porque esta señora de Renovación Popular está insultando a la sociedad peruana. Hay millones de peruanos, o la gran mayoría de ellos, viven con menos del sueldo mínimo. Señora Jauri, usted gana 15.500 soles. También le dijeron que, también dijo que ella no debería, que no deberían descontarles pues, los impuestos de ley, los descuentos de esos 15.500 soles y que deberían dárselos de frente. Porque los descontos y descuentos, esos 15.500 soles se transforman en 10.000 soles. O sea, que no quiere pagar impuestos tampoco. Al peruano de a pie, le cobran todos los impuestos, el IGB, el impuesto a la renta, todas las tasas tributarias se las cobran. Y a usted no quiere que se la cobren. O sea, realmente algunos congresistas, ya sean de derecha, de izquierda, de oposición, del oficialismo, o de todo, de cualquier tipo de posición ideológica, todos cometen unos errores tremendos, la verdad. Este es un despropósito. O sea, yo creo que la Comisión de Ética del Congreso de la República debe tomar nota de lo que ha dicho, porque realmente en una etapa como la que estamos viviendo, de tanto premio económico, una etapa en la que muchos peruanos han dejado de trabajar y están ahora dedicándose para poder vivir a cualquier cosa, porque eso es básicamente, cuando ustedes, amigos, ven que el trabajo formal sea reducido, es decir, esas personas que trabajaban, que tenían un puesto laboral con todos sus beneficios, ahora están trabajando de otra cosa o ahora están trabajando de eso, pero de manera temporal, de manera independiente, están subempleados, ¿ok? ¿Por qué? Porque la situación, pues, es propicia para ello. La pandemia ha destruido miles de empresas, muchos puestos de trabajo, y ahora la gente vive como puede, hace lo que puede para poder alimentar a sus hijos, para poder pagar algunas deudas. Y esta señora, Milagros Jauregui, muy inexperta, obviamente, para salir en medios, porque hay que tener mucho, mucho desatino, pues, para poder decir eso en un medio de comunicación, dice, pues, que 15.500 soles mensuales no alcanzan para más, no alcanzan para mucho, para hipoteca. Hay gente que no tiene ni siquiera casa, señora Jauregui. Usted, de repente, puede pagar una hipoteca. Tiene una casa propia y la hipoteca al banco. Bueno, hay gente que no tiene ni siquiera casa propia y que vive donde puede. ¿Entienden? Es terrible, realmente un despropósito y ojalá que la Comisión de Ética del Parlamento tome cuenta de estas palabras que son insultantes para la dignidad del pueblo peruano, para la dignidad de los pobres en el Perú, que somos la gran mayoría. ¿Ok? También, entre otras noticias, el Tribunal Constitucional hoy día ha declarado infundado la demanda de inconstitucionalidad que había presentado el Presidente de la República, o mejor dicho, el Poder Ejecutivo contra el Congreso de la República por el caso de la ley que limita la cuestión de confianza. Bueno, triunfo del Congreso de la República. Esperemos, pues, que esta no sea, pues, como una especie de batalla ganada en el Congreso en el marco de una guerra que se libra contra el Presidente Pedro Castillo y su gobierno. Esperemos, pues, que esto sirva para más adelante y que no sea motivo más de enfrentamiento. Mi opinión es que está bien, ¿no?, que se debe delimitar un poco más la cuestión de confianza. Uno de los grandes problemas en el Perú es que muchas normas, muchas leyes son un poco ambiguas, que son, que muchas veces sus definiciones se deben, al final terminan debiéndose, pues, a la interpretación que pueda tener algún politolo, algún abogado, alguno que otro político. Las leyes deben ser taxativas, deben ser, pues, absolutamente claras, ¿no? Y esperemos, y bueno, el Tribunal Constitucional ha actuado, me parece, de repente, alguno que otro me podrá discutir, algún abogado me podrá discutir, yo creo que ha actuado bien y ha delimitado bien la cuestión de confianza en esta coyuntura en la que muchos congresistas de la República han dicho que no le van a dar el voto de confianza al gabinete de Héctor Valer, me parece que es muy útil que hayan hecho esto en el Tribunal Constitucional porque dicen que en el Poder Judicativo utilizarían la primera bala de plata, como lo denominó el señor Luis González Posada, ¿no? A este primer voto de confianza que de ser, que si se deniegan dos, eso facultaría al presidente de la República para poder disolver el Congreso de la República. Recuerden, el presidente de la República, o sea, hay un mecanismo dentro de la Constitución, consagrado en la Constitución de la República, que permite, pues, darle una solución a un enfrentamiento infértil entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo si es que el Poder Ejecutivo no tiene una representación sustantiva adentro del Congreso. Es decir, si el presidente no tiene una bancada que le permita, pues, generar algunos consensos o tampoco tiene, pues, la voluntad para poder generar estos consensos que necesitan, pues, para promulgar leyes e impulsar reformas o hacer, o tomar medidas, bueno, hay una solución que si es que el Congreso de la República le deniega dos votos de confianza al presidente de la República, el presidente puede disolver el Parlamento. Obviamente que después de un voto de confianza se cae en un gabinete, ¿no? Y, bueno, esto, pues, se dio en el gobierno de Martín Vizcarra, donde hay que entenderlo. A ver, vamos a comenzar un poco, vamos a hacer un poquito de historia contemporánea. ¿Ustedes se acuerdan que en el año 2017 el presidente Pedro Pablo Kuczynski hizo voto de confianza por el ministro Alfredo Torne? Porque el ministro Alfredo Torne había sido, pues, censurado, después de que habría llamado al ex-contralor Edgar Alarcón pidiéndole de repente inoportunamente algunos favores para poder aprobar el proyecto de Kunturwasi. Bueno, ese fue el primer y el Congreso no le dio la confianza. Es decir, se cayó todo el gabinete Zavala. Me parece que esto fue en julio del 2017. Bueno, ese fue el primer voto de confianza denegado del Congreso de la República dominado por el fujimorismo. Cae el gobierno, o mejor dicho, cae el presidente Pedro Pablo Kuczynski, asume por sucesión constitucional Martín Vizcarra, es el mismo gobierno porque Martín Vizcarra era el primer vicepresidente, y este, en el trayecto, pues, que recorre el gobierno del presidente Martín Vizcarra, se cruza la situación de que hace cuestión de confianza por una, por cambiar, me parece, las normas, las elecciones de los magistrados del Tribunal Constitucional en septiembre del 2019. El Congreso de la República, y esto es materia de discusión, denegó fácticamente la cuestión de confianza al no permitirle, no, hacer ello, se cayó el gabinete, me parece que era el gabinete del señor Salvador del Solar, y el presidente de la República, Martín Vizcarra, tenía la facultad para poder disolver el Parlamento porque ya eran dos gabinetes o dos cuestiones de confianza que se negaban. Así funciona la figura, y solamente puede disolverlo, no cerrarlo. Disolverlo significa que el Congreso se retira y solamente se queda funcionando la comisión permanente y se convoca automáticamente a elecciones para elegir al Congreso accesitario, es decir, otros 130 parlamentarios que puedan completar el periodo parlamentario de cinco años. Eso fue lo que sucedió con Martín Vizcarra, con Alberto Fujimori eso no sucedió, Alberto Fujimori cerró el Congreso y también reestructuró el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, que en ese momento se llamaba Tribunal de Garantías Constitucionales, y la Contraloría hizo lo que hizo, por eso le dicen dictador, eso no es gratis. Vamos a ir a un pequeño corte comercial, amigos, vamos a conversar de esto y más, con nuestro siguiente invitado, pero esto será después del corte comercial. No se muevan. Airee Decoraciones vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo aeto, antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Airee Decoraciones, comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Airee Decoraciones, vive a la moda. Hola, Hola, ¿qué tal? Yo soy Clara Melgar y los invito al programa Chambea Perú los miércoles a las 12 del día aquí en Fuego TV. ¡Los esperamos! Hola, ¿cómo están? Yo soy Gloria Jimena y quiero invitarles todos los sábados a su nuevo programa Miscelánea donde estaremos hablando de lo más importante de tu vida, de ti mismo. Tocaremos temas como crecimiento personal, motivación, amor propio, crecimiento profesional y todos, todos estos temas que tienen que ver para que tú puedas encontrar tu camino de felicidad. Tendremos sorpresas, regalos y muchas cosas más. Y no olvides, solo aquí por Fuego TV. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana a través a través de nuestra alianza informativa Digital TV Go Digital TV Go y Fuego Enciende Tu Vida llegando a más de 15 regiones en todo el país y a través de más de 100 canoperadoras en todo el territorio nacional Somos Fuego Enciende Tu Vida Bien amigos, estamos ya en el último bloque de Hora Libre vamos a esperar a que se conecte nuestro siguiente invitado el señor Ángel Delgado me parece que ya se encuentra conectado vamos a ver señor Ángel Delgado buenas tardes bienvenido a Hora Libre Muy buenas tardes muy agradecido por esta invitación un saludo a todos ustedes en la producción y a los amigos que lo están escuchando Muchísimas gracias a usted para aceptar la invitación señor Delgado hoy nos llama a comentar pues esta noticia ¿qué noticia? esta triste realidad pues ¿no? de que ahora toda la sociedad peruana toda la opinión pública pues está exigiendo la renuncia o que se ha cambiado el primer ministro Héctor Valer ¿usted cree que ¿cómo usted cree que va a terminar esta situación? Bueno, es que la verdad es lamentable porque el señor Castillo ha venido entre comillas gobernando en realidad ha venido desgobernando el país durante seis meses y en sus entrevistas que ha tenido incluso las habidas en el Perú él decía que tenía entusiasmo quería aprender de sus errores bueno, vamos a creerle y efectivamente yo creo que un sector de la ciudadanía le ha creído y entonces a nosotros nos parece muy bien que haya licenciado al gabinete de la señora Vázquez que era un verdadero desastre que no daba pie con bola que ha tenido muchos problemas que ha orientado a la minería en fin esa pesadilla queda atrás y por eso nosotros veíamos con conformidad que se termine con el gabinete Vázquez ¿no? y pensábamos que un indicio de recuperación de giro de timón empezara a tomar en serio la tarea gubernativa por parte de Castillo iba a ser pues este nuevo gabinete poniendo a personas solventes personas idóneas en los diferentes cargos pero qué mala noticia la que hemos recibido anoche cuando vemos que hay personajes impresentables especialmente en la figura del presidente del consejo de ministros el señor Valer yo la verdad conocía su trayectoria de tránsfuga cuya expresión más alta de deslealtad y felonía ha sido entrar por un partido político renovación popular de López Aliaga o sea entra por la derecha y termina a los seis meses en un tiempo récord encabezando el gabinete ministerial de Pedro Castillo al cual había criticado ampliamente durante la campaña electoral ¿no? entonces esta conducta mía me llamaba sospecha pero yo no tenía de verdad conocimiento lo quiero decir con franqueza de una serie de detalles que se han conocido esta mañana como por ejemplo el que el señor está comprometido un acto de violencia familiar contra la esposa contra la hija y ahí están los documentos para para demostrarlo esto lo descalifica yo no entiendo cómo es posible que el presidente de la república o los asesores que dice que están ahí con él sus consejeros no hayan sido capaces de revisar estos documentos que al día siguiente la prensa los ha mostrado y determinar que el señor pues por más amigo que sea o voluntad que tenga no puede pues asumir este cargo por estas cuestiones que hemos señalado acá sin embargo se ha insistido y entonces en lugar de estabilizar el tablero político en lugar de empezar a ver el horizonte de manera un poco más promisoria otra vez en la zozobra salimos del gabinete Vázquez para entrar al gabinete Valer con todas sus características negativas qué mala noticia para todos los peruanos ¿verdad señor? La verdad que yo no tenía nos mata la esperanza nos mata la esperanza que algunos podían tener en que las cosas podían cambiar y que el señor Castillo pues a costa de tanto golpe iba a prender de sus errores no ha sido así y esto es decepcionante pero supongo yo para millones de personas que confiaron en él votando en las elecciones últimas ¿no? Para el puesto de la presidencia del consejo de ministros se necesita una persona de voluntad de generar consensos con un talento para poder negociar para poder tender puentes hacer alianzas en el mejor de los casos también se necesita liderazgo bastante liderazgo y se necesita capacidad de gestión capacidad gerencial porque es gerenciar 19 ministerios el país entero el señor Héctor Valer pues tenía escondido estos talentos la verdad es que yo no lo vi como un congresista no de los más brillantes no de los más proactivos es un elemento de verdad no significativo sí pero o sea dígame usted cree que y se lo pregunté hace poco en este programa al señor Luis González Posada él no pudo respondérmela a ver se lo voy a hacer usted ¿será que el señor Pedro Castillo y su entorno ya no sé si llamar los asesores de repente su entorno sus amigos la gente que lo rodea ¿habrán armado este gabinete haciendo para ser confrontacionales para agudizar más las contradicciones para pechar a la sociedad a todos los ámbitos de la sociedad peruana que lo hacen o es que han armado como lo han podido y es lo que hay porque porque otros no le han aceptado el puesto ¿cómo usted ve la figura? yo creo que aquí la respuesta no es simple sino es yo creo una combinación de ambas cosas la torpeza al mando por delante no tener cuidado en quién se escoge primera característica pero el resultado de ello es que efectivamente constituye una trampa para el Congreso de la República porque si todo el mundo le está pidiendo la renuncia al señor Valer y la caída de Valer es la caída del gabinete usted comprenderá que esto es una invitación para que de aquí a 30 días o en ese lapso el Congreso a la hora que Valer vaya a pronunciar su discurso del plan de gobierno y recabar la confianza el Congreso no se la dé eso sería lo lógico pero si no le da el voto de confianza hay una conclusión que está establecida en el artículo constitucional correspondiente y es que se produce una crisis de gabinete una crisis total de gabinete y la crisis total de gabinete expone al Congreso a un próximo cierre si se repite la crisis total el primer voto de confianza ha negado claro no dos crisis de confianza de negadas efectivamente el presidente puede cerrar el Congreso y entonces eso sería una noticia y aquí es donde se va a dar un juego de ajedrez de repente no sé si serán los mejores jugadores de ajedrez en el poder ejecutivo en el Congreso pero sin lugar a duda ahí es donde se va a ver la astucia la sagacidad que puedan tener los operadores políticos de ambos lados porque obviamente el Congreso tampoco se va a poner la soga en el cuello y yo soy de las personas que piensan que nunca este Congreso va a permitir que el que sea disuelto que el presidente lo disuelva nunca le van a negar dos cuestiones de confianza eso a eso hay que añadirle que hoy día el Tribunal Constitucional ha declarado infundada la demanda de inconstitucionalidad que presentó el Poder Ejecutivo contra el Congreso por la ley que delimita la cuestión de confianza o sea que realmente pues este ese es un elemento más que se suma a este juego de ajedrez claro a ver si le explico la la sentencia del Tribunal Constitucional en mayoría es importante porque permite acotar el ámbito de la cuestión de confianza en la época de Vizcarra la cuestión de confianza no tenía límites se podía plantear de cualquier manera para cualquier cosa y lo que lo que dice la ley es muy simple está bien tú puedes hacer cuestión de confianza en aquellos asuntos que son de tu competencia ¿sí o no? en todos aquellos temas que tienen que ver con la seguridad la agricultura el trabajo u otras instituciones del Estado correcto pero no se puede hacer cuestión de confianza en las competencias que le corresponden a otro poder del Estado por ejemplo no podría haber una cuestión de confianza para que la Corte Suprema sentencie en tal sentido a lo que quiere el Presidente de la República se da cuenta esa es una aberración y por supuesto hay asuntos hay competencias exclusivas del Congreso por ejemplo elegir la mesa directiva es una competencia del propio Congreso elegir a los miembros del Tribunal Constitucional es una competencia exclusiva y sin embargo por esto Vizcarra de modo claro ese es el ejemplo que justamente iba a poner lo que se está diciendo es simplemente tú puedes hacer cuestión de confianza sí en las materias que son propias del Poder en fin en los temas de los 18 ministerios que son un montón como usted comprenderá pero no te metas pues en los asuntos que le competen a otros poderes del Estado así es entonces dice bien la sentencia pero eso está demostrando como usted bien señala de que el gobierno pues está jugando con fuego porque si esto es una provocación es una táctica es una celada es una que le puede salir mal no no solamente le va a salir mal sino el costo es la desestructuración de las instituciones y el malquistarse más aún con la opinión pública porque llevar al país a una nueva crisis ve usted esto no es solamente un juego de parlamento y ejecutivo que el resto del país lo está viendo en la tribuna ver quién es más hábil quién juega mejor ajedrez como usted dijo sino eso está afectando la vida destino millones y millones es un juego perverso porque nos perjudica directamente y sabe que perjudica más a las personas más pobres aquellas que están fuera de la capital que viven en el campo que no tienen ilusiones que han sido golpeados y que votaron por Castillo para producir una sensación diferente a eso no se está golpeando señor Delgado permítame permítame contradecirlo con todo el respeto ellos no votaron para sentir tener una sensación diferente lo votaron para tener un cambio concreto cambio concreto que el presidente Pedro Castillo por ahora no lo está no está demostrando que sea capaz de producirlo yo quiero agradecerle su tiempo compartido aquí en Hora Libre le agradecemos la verdad haber podido conversar y de repente más adelante vamos a poder seguir conociendo sus conceptos y todas sus reflexiones señor Delgado muy amable gracias muy amable muchas gracias por la entrevista yo coincido con usted que efectivamente Castillo está decepcionando a sus propios electores eso es lo que he querido decir y estamos plenamente de acuerdo en el juicio que usted tiene también muchas gracias ok muchísimas gracias bien señores y bueno se ha sido todo por hoy la verdad es que ha sido un programa muy entretenido hemos conversado largo y tendido con dos personas que realmente conocen la política peruana y bueno les ruego que por favor en redes sociales den like y compartan las emisiones de Hora Libre de todos los programas de Digital TV Go y de Fuego y bueno en Best Cable un saludo muy grande para todos ustedes amigos ya saben en el canal 30 no se lo pierdan muchísimas gracias conmigo será hasta mañana ¡Gracias! ¡Gracias!